La titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, la Secretaria Federal de Gobernación, Luisa María Alcalde, y el Gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, cierran filas por la Seguridad de San Luis Potosí. Sindicato Administrativo atenta contra la autonomía de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, exige la intervención del Gobierno del Estado para pago de prestaciones pendientes. Tren se descarrila en el tramo de la vía San Luis Potosí-Aguascalientes. Diputados aprueban posponer el inicio del proceso electoral en San Luis Potosí, comenzará en enero del 2024. Incidencia delictiva va a la baja en San Luis Potosí, asegura el Fiscal General del Estado, José Luis Ruiz Contreras. Claudia Sheinbaum aplaude el trabajo del Gobernador Ricardo Gallardo durante su visita a San Luis Potosí. El presidente municipal de Matehuala, Iván Estrada, se esconde de la justicia y deja plantado al Ministerio Público. Para más información visita CódigoSanLuis.com.